¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por cada día enseñarnos nuevos conocimientos y así poder ser mejor cada día. Muchas gracias a ellos, agradecerles por la enseñanza que nos da a diario porque fuera del contexto de la materia nos enseña muchos valores igual. Agradecerles también por el tiempo que dedican aquí en la universidad para darnos sus conocimientos y otros conocimientos más. Me han transmitido mucho conocimiento que sé que me va a servir en un futuro como profesional y de verdad darle las gracias y mandarle un abrazo a todos los licenciados con los días pasados. Muchas gracias querido maestro Muchas gracias querido maestro Muchas gracias querido maestro Muchas gracias querido maestro Mis maestros nos enseñaron a organizarnos mejor, a tener una vida sana, productiva y más que todo administrativa. Bueno, a mi maestro me enseñaron pues varias cosas como leer, escribir, ser respetuoso, responsable, la verdad todo le debo a mi maestro porque gracias a ellos soy lo que soy. Gracias por su enseñanza, me enseñaron a ser disciplinado, me enseñaron a avanzar un montón de materias que ahorita me están ayudando bastante en mi carrera y que gracias a ellos estoy donde estoy en este lugar. Puedo recalcar que me enseñaron lo que es la puntualidad, responsabilidad y sobre todo a tener una buena ortografía y gramática. Muchas gracias querido maestro Son los mejores, que sigan adelante en su carrera ¡Felicidades maestros! Es un orgullo saber que hay docentes que dedican su vida para educarnos a nosotros porque nosotros somos el futuro, ¿no? Es que los quiero mucho y los he llevado a tomar un gran aprecio y que sigan como son. Bueno, me enseñaron muchas cosas, me están enseñando a prepararme profesionalmente y espero que sean así adelante. ¡Felicidades maestros! ¡Felicidades maestros!